Hasta luego. Bien, bien, Eduardo querido, Eduardo bienvenido, buenas tardes. Gracias querido mío, gracias. Hay un pequeño delay, así que es medio complicado a veces tener un diálogo, ¿no? Pero bueno, bien, viendo un rosario paralizado, paralizado por el miedo al narcotráfico, un rosario con temor, con terror, ¿no? Un rosario que se desangra, que duele, eso es lo que puedo ver a través de todas tus crónicas. Mucha gente con miedo. A ver, improviso, Eduardo, mirá el patrullero, 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 mirá el patrullero. Mirá el patrullero, está destruido. No me la quiero agarrar con el gobernador recién asumido. ¿Viste lo que son los patrulleros? Ese mismo que pasó como cuatro veces. Perdón, Eduardo, que improvisé, perdóname. No, por favor. Pero bueno, ¿cómo querés que con un patrullero así persigan a los narcos de esta calaña, de esta magnitud, de esta ferocidad, a estos asesinos? Muy difícil. Me imagino al policía que vaya arriba también, ¿o no? Y tampoco creo... Está indefenso, es carne de cañón. Esteban, tampoco creo que alcancen 400 o 450 gendarmes. Si vos para un partido de Newell's y Rosario Central necesitás un operativo de más de 1.500 efectivos, vos querés que podés combatir el narcotráfico en todo Rosario, vos querés que vas a saturar Rosario solamente con 450 gendarmes o necesitarías 3.000 o 3.500 o 4.000 gendarmes, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, quizás la Ministra de Seguridad diga, bueno, con esto me alcanza. Yo creo que se quedan cortos, me parece, ¿no? Sí, sí. Muy cortos, Eduardo. Coincido contigo. Bueno, la gente pasa, toca bocina. Coincido contigo. Yo esperaba otra suma. Es verdad que tampoco deben ahondar los gendarmes. Acá hay que revisar, vos, Eduardo, conocés mucho de esto, Gaby y ese también, pero hay que revisar técnicamente, sí, en materia de logística, para un apoyo a gendarmería, a prefectura, a la policía, no puede trabajar el Ejército. No en seguridad interior, pero dando una logística, una asistencia, porque si no, cualquier número, como bien dijiste, Eduardo, es absolutamente exiguo, muy corto. No, está bien, pero, a ver, ¿te alcanza? ¿Te alcanza, por ejemplo, con el Ejército solamente para la logística? ¿Y cómo vas a hacer? A ver, contame. Después le tenés que poner un policía a cada uniformado del Ejército. Le tenés que poner un gendarme para que cuide al del Ejército, que va a ir con una palita a hacer un pozo, ¿no? ¿O va a ir con una cocinita para dar comida? ¿O qué? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Entiendo que controles vehiculares puede hacer, entiendo. No tiene poder de policía, el Ejército no está preparado para eso, el Ejército está preparado para la guerra, no para eso. Mira, hoy hablaba con un general, ¿no? Y vos sabés lo que me decías, me decías lo siguiente. Vos imaginate que mandan, ¿no?, a gente del Ejército, como apoyo logístico. Y de repente un narco le pega un tiro en la cabeza a un cabo del Ejército argentino. Tenés otro ARA San Juan. Tenés otro ARA San Juan. Con, qué sé yo, miles de padres pidiendo que por favor saquen a sus hijos de Rosario. Porque están desarmados. ¿Cómo haces? Pero bueno, qué sé yo. Y también, perdón, Edu, y también, ¿qué respaldo le das a esos efectivos que están hoy en el territorio expuestos a esa situación? Supongamos que, Dios no quiera que pase, en medio de un operativo logístico hay un ataque de los narcos a personal del Ejército. ¿No van a repeler ese ataque? La ley no lo permite, no lo habilita. Pero mirá si tenés una mala suerte, un enfrentamiento mano a mano entre un cabo del Ejército. El mismo ejemplo, ¿no? Viene a atacarlo y el cabo se defiende y termina matando al delincuente. Y después que los hombres del Ejército empiezan a desfilar por tribunales otra vez cuando venga un otro gobierno ladri-progresista. Claro. ¿Cómo haces? A menos que eso quede muy bien plasmado en un decreto. Pero así todo en un decreto, no sé si los militares van a querer ir, digamos, los hombres de verde, ponele, ¿no? Claro. No sé si van a querer ir para comerse el mismo caramelo que se comieron con el tema de la dictadura militar. No, de ninguna manera. Mira, me parece a mí, qué sé yo, ¿acordaste cuando mandaron a cortar pasto, por ejemplo? ¿Te acordás? No hace mucho. Sí, sí. Mandaron al Ejército a cortar pasto. Sí, el año pasado. Eso era lo logístico, a cortar pasto. Dos días duraron. Dos. Ahora, 450 gendarmes son tres turnos de 150, Edu. Por eso, por eso digo. Es una cifra muy chiquita. Se quedaron cortos. Querido. Acá hay miedo, chicos, ¿eh? Acá con la gente que hemos entrevistado, Edu, querido Nacho. Sí, claro. La mayoría manifiesta que tiene miedo, ha salido poca gente a la calle, no es para menos. Ahora va recobrando un poco el tránsito. A la mañana no había nadie, ahora es como que ha aflojado un poco. Yo insisto con esto, es injusto pedir un patrullero por cada esquina porque es inviable, imposible. Es realmente injusto agarrársela solamente con la policía. Pero también hay datos que no podemos soslayar. Durante por lo menos cuatro años, yo la segunda vez que me toca venir a trabajar a Rosario, una cobertura análoga. Los policías no se tiroteaban con los narcos. Esto está recontradicho, recontra aprobado. Es decir, hay también que observar un poco ahí a la policía, más allá del patrullero que gira ahora alrededor nuestro, que incluso creo que está custodiando a la gente que está acá y todo bien con esa policía. Pero me parece que la situación es mucho más de fondo. Y acá hay dos gobiernos que recién asumen también. El gobierno de Pujaro puede gustar mucho, poco o nada, pero también recién asume, recién está dando sus primeros pasos y se encuentra con esta verdadera venganza. Esto es una venganza narco por lo que pasó en la requisa de Piñeiro. Esto es una verdadera... Yo por lo menos lo veo de esta manera. Yo te digo sinceramente, la verdad, permitime disentir. Hoy también lo hice con Gaby S. Yo la verdad no creo... A ver, que los narcos vienen matando inocentes hace bastante allí en Rosario. Acordate que salían de noche o de día a balasear lo que había y si moría alguien, moría alguien. Murió una bailarina, murió un chico en una esquina. O sea, no es la primera vez que los narcos te matan. Ahora, porque parece que es la foto. Antes, porque parecía que era no sé qué. Pero desde la balacera al supermercado del familiar de Messi, de los rocusos, para acá, las balaceras a inocentes son constantes. Echarle la culpa a la foto es ponerse para mí del lado de estos tremendos hijos de su madre. Porque si no, entonces... Ay, no, les hizo mal ver la foto. Y entonces se enojaron mucho. Se enojaron mucho. A ver, a estos tipos... Primero, en la foto esa que mostraron, no estaban los cabecillas máximos de los narcos. O me equivoco. ¿Dónde están los cabecillas máximos? De los tribunales federales. En Marcos Paz. En Marcos Paz y en Ezeiza. Marcos Paz y en Ezeiza. Y en Ezeiza. Por eso. No están ahí. Entonces, es mentira que los canteros y compañías se enojaron porque los pusieron en pelotas ahí en una requisa. ¿No? Esta foto que dice... Después lo vamos a hablar con Puyaro. Y le vamos a preguntar a Puyaro si él se siente responsable por esta foto. Si esta foto él cree que produjo las cuatro muertes de esta semana. Si no se producían estas muertes esta semana, se producían otras en otro momento, con foto o sin foto. Pero bueno, qué sé yo. Esto es opinión personal, ¿no? Porque vos fijate que lo que dicen en la nota que tiraron, que no está escrita por un narco, a mí no me van a decir que esta letra es de un narco, ¿no? Pro Ligita, ¿no? Esto es más de un abogado cómplice que hace este llamado a la guerra. Esta guerra no es por territorio, es contra Puyaro y Cocosioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. ¿Vos creés que los 300 muertos que te mataron antes, te los mataron por la foto o por una foto? No les importó nada. No, claramente no, Edu, no, claramente no, eso no. Digo que la espiral de violencia se recreó a partir de ese operativo. De hecho, habían sido los primeros meses, no voy a decir la palabra tranquilo porque se vive con una brutalidad y ferocidad tremenda, y la espiral de violencia viene a posteriori de la requisa. Eso es lo que planteaba. En cualquier escenario tampoco está claro. Y vos haces bien en decir, ¿es verosímil la carta? Acá me decían, Pelado, viene de un penal federal. Primero, antes de eso, ¿es verosímil la carta? ¿Es atribuible de verdad a un narco? ¿Es cierto? Bueno, es material todavía de discusión y de sospecha. No está claro la verosimilitud de la misma. En caso de ser cierta, tampoco está claro si salió de Piñeiro, que es el penal acá, que vimos las imágenes a los buqueles de la provincia, o si son los penales federales donde están Esteban Lindor Alvarado o el Guille Cantero, que son Marcos Paz y Ezeiza. No está claro eso. Vos fijate, otra cosa. Estoy completamente de acuerdo contigo. La última frase, estos tipos no son ninguna Carmelita Descals. La última frase dice, basta de seguir humillando con la familia. Hijos de remil puta, ustedes narcos, asesinos, que mataron cuánta gente, a cuántas familias han humillado. ¿A cuántas familias en Rosario ahora las tienen encerradas en su casa por el terror? A ver, contame. Y una por día aproximadamente. Es casi un asesinato por día. Pero tenés que decirle a los narcos estos, le tenés que decir, hola, buen día, ¿qué tal, cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno. ¿A quién quiere ver hoy? ¿A su hijo? ¿A su mamá? ¿A su papá? No, porque los tipos te van a tratar re bien. ¿Vos sabés que en una riquiza seguramente, seguramente estos tipos a los guardiacárceles los tratan maravillosamente bien, ¿no? No, viven en un infierno, de hecho, uno de los que va a asumir ahora en el servicio penitenciario, Diego Morel, le balearon la casa de sus padres. Le balearon la casa de sus padres. A Diego Morel... No tuvieron ningún prurito para balearle la casa a un gobernador y los tenés que tratar entre algodones. Pero ¿quién carajo se creen que son, viejo? Mira, ¿te puedo hacer escuchar algo? Ayer justamente traté de repasar los discursos de Bukele, ¿no? Ante una situación idéntica a esta, ¿qué es lo que dijo Bukele? Bukele te podrá gustar, no gustar, pero el tipo cambió la imagen de su país. Ayer, por ejemplo, estaba haciendo Zapping. Era la primera vez en mucho tiempo que hacían la Vuelta del Salvador en bicicleta. Así como existe el Giro de Italia o el Tour de France o la Vuelta de España. Hicieron... Hacía mucho tiempo que no hacían la Vuelta del Salvador. Por el medio de la ciudad, calles totalmente tranquilas. Entonces te podrá gustar, no gustar, ¿viste? Pero el tipo sacó ¿cuánto? ¿El 90% de los votos? Poniendo mano firme. Mirá lo que decía en una situación muy idéntica a esta, ¿no? Porque también se le habían enojado los narcos o las maras. Escuchá el discurso. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren. Se los entregamos todos al dos por uno. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. A los Berbisqui de la vida. A los Zaffaroni. Llévatelos a tu casa, maestro. A todos. A los Canté. Llévatelos a tu casa. Ya que tanto te preocupás. A ver si está desnudito, no está desnudito. Si tiene la manito atrás. Es que va a pasar eso, Edu. En cuanto el gobierno acelere contra los narcos, no te quepa la menor duda que va a volver un sector de la oposición y un sector del derecho que va a salir a reclamar por los derechos humanos de estas mesias. El CELS ya puso el grito en el cielo los otros días cuando apareció la foto. Llévatelos a todos a tu casa, CELS. Eduardo. Eduardo. Sí, querido. No, completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Vos acá me tocó trabajar en El Salvador y vi cómo trataban a las maras. Vos lo describiste de una manera y con una precisión absoluta. Absoluta. En El Salvador se puede caminar por la calle, no te roba nada. Dejás una moto tirada, la vas a buscar la otra y está en el mismo lugar. El tipo resolvió de cuajo el problema. Acá, si le empiezo a preguntar a la gente, estuve hablando, pero recogí 25, 30 testimonios. Todo el mundo te dice, ejército, manadura, lo bukele, buscá la respuesta que vos quieras. Yo escuché mucho, te piden el ejército, si es con tanquetas, con tanquetas. Todo. El problema es que no van a ir porque no quieren ir. Todo, todo. A menos, a menos, hay una salida. Bueno. Hay una salida jurídica, porque no te lo permite la Constitución, porque no te lo permiten los tratados, porque no te lo permite la ley de seguridad interior. Hay una salida, una sola, para que el ejército pueda actuar, con armas, con tanquetas, con lo que sea. Si hay estado de sitio, si se declara el estado de sitio en Rosario, solamente de esa manera. Exacto, exacto, así es. Espera un segundito, porque tenemos un urgente. Exactamente. ¿Estás muy lejos de la estación de colectivos? ¿Estás muy lejos de la estación de colectivos? ¿Estás muy lejos de la estación de colectivos? De la terminal. 15 minutos. Ok. 15 minutos, vamos. Dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo. ¿Te acuadra de acá? No, estamos cerca, Edu. Ahí vamos, ahí vamos. Dame un segundo, dame un segundo. Anda yendo. Dame un segundo, anda yendo. Gabriel 10. Amenaza de bomba en la terminal de ómnibus de Retiro. Ah, de Retiro. De Rosario, perdón. De Rosario, de la costumbre de hablar de Retiro. Ah, perdón. Amenaza de bomba en la terminal de ómnibus de Rosario. La brigada de explosivos activó el protocolo en el edificio de la calle Caferata, el 700, tras el llamado al 911 por parte de un hombre. Trabaja la brigada de explosivos de la policía provincial de Santa Fe. Reitero, amenaza de bomba en la terminal de ómnibus de Rosario. De Rosario, de Rosario. No de Retiro, de Rosario. Pelado, ¿desencillaste? ¿Te fuiste? No, no, estoy acá, estoy acá, Eduardo. Ok. Hola. ¿Estás muy lejos? Estoy acá, Eduardo. No, estoy acá. Estamos a 15 cuadras. Vamos a ir, vamos a ir. Estamos hablando todo para ir, Eduardo. Ok. Ok. ¿Vamos para ahí? Lo que vos digas. Dale, dale. Anda para allá. Anda para allá, dale. Y sacamos también testimonios de allá, ¿te parece? Dale, abrazo grande.